En los 13 municipios granmenses entre lunes y martes, los 34 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular realizan recorridos por centros de producción, escuelas, entidades de servicios y de la vida social. Los encuentros son expresión del vínculo con el pueblo, oportunidad para dialogar con pobladores de diversas zonas de esta suroriental provincia. También para los candidatos les permite escuchar criterios con prevalencia en la confianza en la revolución. En el municipio de Manzanillo, por donde es candidata a diputada Yanay Sicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, visitaron la escuela La de Majagua, donde la directiva intercambió con los pioneros acerca de la vida y obra de Camilo Cienfuegos. Otro de los objetivos fueron centros de producción y de salud. Como expresión que legitima la democracia en Granma, el 50% de los candidatos a diputados son delegados de circuncripción, hombres y mujeres con un liderazgo ganado en la comunidad como representantes de quienes los eligieron. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.